Bienvenido al testimonio where the truth gets told and the book isn't tolerated. Lo que corre en esta pena, lo que corre en esta sangre, es Cuba, no te equivoques. Que me muero yo por ti. John Hawkins. You did the unthinkable. Y te coronaste como campeón peso completo de la IWA Puerto Rico. Me, on the other hand, estás mirando al talento. I, I multitask. I can listen, ignore, and forget all at the same time. Because unlike los campeones que hicieron historia that came before you. Guys, como the Glamour Boy, Shane. Apollo. Ricky Bandera. Sabio, Vega. The Buffalo Bison. El Invaded slash Venom. Chicano, Lightning. And the list goes on and on. La diferencia, lamentablemente, es que tú estás tragando más leche que un cordón. Alguien que va a dar pela hoy aquí. Va a acabar. Fernando Estono. Aceres. Estamos activos. Y acabando con la quinta y los mangos. Con suerte. Necesito un cafecito cubano. Lo que hoy sí me levanté de la bicheta de la cama pa' que lo sepa. Dale agua al dominó. Porque a Ceres yo tengo el doble, mujeres. Este domingo voy a cambiar esa bandera asquerosa que tienen los puertorriqueños por una más presentable. Unos colores tan lindos. Y mira que las cosas están de p***. Imagínate. Mira a quién tienen ustedes como representación. El campeón. Un gringo. Sus. Aceri. Escúchame. Tú no eres nadie. Lo que tienes tú de luchador lo tengo yo de astronauta. O sea, nada. Deja la frontera. Consorte la sopita de la m***. Eres tú. Hawkins. Oye, oh. Dame un favor. Despiértate, mundo. Cuando luchas. Cuando hablas. Cuando abres la boca. Las moscas te persiguen. Porque lo que sigues hablando es la misma cosa que los boricuas. Tremenda m***. Esta industria está infectado. Lleno de unos fakes. Unos Mickey Mouse. Haciéndose papel de guarapito. Metiendo tremenda muela. Querían guerra. Con el número 23. Bienvenido. To the belly of the beast. Lucha libre is best kept secreto. El que cuando está presente. Se te eriza los pelos. El cubano que está suelto con las manos. Y sin vacunar. La noticia de la calle. Y el comentario de la gente. Este domingo. Te voy a tumbar el castillo completo. I will pave my kingdom. With the carcasses. And measurements. Of punishment I have taken. Soy el orgullo de mi barrio. Desde que nací. Criado con la pura y el puro. Escuchando Radio Mambi. Todos son tocachina. Aceres. Dime tú que lo que digo. Va a ser fuerte. Maduren. Despierten. Que todos los días no son de suerte. Yanto. PR. Como el nuevo campeón. Peso completo. De la IWA Puerto Rico. And if you don't like it. Si no te gusta. Me acabo de recibir tu madre.